El sombrero de las palabras Bienvenidos, la palabra de hoy es unísono o unísona Significado 1. Que tiene el mismo tono o sonido que otra cosa Significado 2. Musicalmente, trozo de música en que las varias voces o instrumentos suenan en idénticos tonos. La locución al unísono significa sin discrepancia, con unanimidad. Primer ejemplo La bandada de patos silvestres aleteaba las emplumadas alas al unísono, arriba y abajo, arriba y abajo, en un concierto silencioso a través del aire. Segundo ejemplo. El pianista interpretó la misma melodía con ambas manos. Los distintos tonos consiguieron una unísona reverberación en la calle, y los viandantes, cargados de una imperiosa necesidad de compañía, agarraron de las manos a quien tuvieron más cerca. Saludos estimados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!